Resumen de Comisiones Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Hoy, partimos contándoles que la Comisión Investigadora, por eventuales irregularidades en la reducción de listas de espera, recibió al Ministro de Salud, Emilio Santelices, para que detallara las medidas administrativas adoptadas para hacer frente a la situación. Yo quiero actuar de buena fe y pensar que el Ministro, por su inexperiencia en relación a este tipo de situaciones con respecto a la Comisión Investigadora, no supo situarse a la invitación que nosotros le hicimos. Nosotros estamos muy complicados, no logramos avanzar en esta sesión, es muy lamentable porque se nos hace perder el tiempo. O sea, nosotros en esto vamos a tener que tomar medidas y cada vez que hagamos invitaciones a las comisiones investigadoras, no solamente enviar la invitación con los antecedentes relativos a la razón de la invitación, sino que también adjuntar los argumentos de la Comisión Investigadora, ¿cierto?, para que ningún ministro o ninguna de las personas que están citadas, autoridades que están citadas a esta comisión, se confundan respecto al mandato. La Comisión de Relaciones Exteriores analizó la demanda contra Bolivia por el río Silala. En una sesión de carácter secreto, los diputados recibieron la exposición de Jimena Fuentes, Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado. En el fondo, dado que es un río internacional, se le tiene que aplicar el derecho internacional en materia de ríos internacionales. Por lo tanto, Chile tiene derecho a un uso equitativo de esas aguas, ¿no es cierto?, de aguas abajo. Tenemos el derecho a usarlas y no, como ha expresado Bolivia, que Chile estaría robando las aguas a Bolivia, en circunstancias de que ha sido históricamente reconocido por Bolivia que esto es un río internacional, hasta el año 1999. De ahí en adelante, Bolivia cambia en su tesis y comienza a decir que esto no es un río internacional y, por lo tanto, no tendría Chile derecho sobre esa agua. Una grave crisis financiera, inexistencia de un directorio e incertidumbre respecto al futuro laboral de los trabajadores es lo que han denunciado los miembros del Parque Cultural de Valparaíso y que la Comisión de Cultura de la Cámara ha decidido analizar. En una intensa sesión, los diputados escucharon las posturas del Intendente Regional, Jorge Martínez, de la Directora Ejecutiva del Parque, Nelly Aposo, y del exdirector Jorge Culón, quien detalló su posición sobre este tema. Nos interesa que el próximo presupuesto de la Nación siga contemplando recursos para el parque y que esto no vaya a significar que se retire los recursos y por esa vía el Parque Cultural se muera. Este es un lugar relevante, emblemático de la ciudad de Valparaíso como sitio de memoria, pero también como epicentro cultural de la ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, vamos a convocar a la siguiente sesión al alcalde Jorge Charp, al presidente del sindicato, al anterior director Justo Pastor Mellado, más los invitados de hoy día, hasta que podamos tener un paránoma completo de lo que está ocurriendo. Lo que es importante acá, por una parte, primero, que pueda seguir funcionando el parque, que los trabajadores reciban sus remuneraciones, porque hoy día el parque está prácticamente desfinanciado, y en adelante investigar qué es lo que sucedió y si hubo alguna irregularidad con respecto a esos recursos. Y quiero también destacar las palabras tanto del intendente como del presidente de la Comisión, Marcelo Díaz, de que acá no se está haciendo una acusación con nombre y apellido respecto de ilícitos, sino que estamos investigando porque efectivamente hay irregularidades en al menos 250 millones de pesos. Pocos satisfechos quedaron integrantes de la Comisión de Trabajo con las respuestas entregadas por los titulares de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General Víctor Villalobos, y de la Dirección del Trabajo, Mauricio Peñalosa, respecto de la reciente huelga en la TAM. Peñalosa, pese a las insistentes preguntas de los parlamentarios, solo entregó antecedentes generales evitando una mención específica del caso latam. Hay que esperar los resultados de los tribunales para allí hacer un nuevo análisis respecto de lo que arroje esa investigación y la posterior sanción, además. Porque esto no ha terminado y, por tanto, debemos también observar cuál es la conducta de la Dirección del Trabajo en estos casos. No puede ser parcial con cualquiera de las partes. Por tanto, tenemos que cautelar nosotros el cumplimiento fidedigno de la ley y permitir que la institucionalidad pública funcione para garantizar que las leyes se cumplan y que los derechos también sean, en este caso, y que estén para proteger la parte más débil o más vulnerable de esta relación empresa-trabajadores. Creo que también tuvimos ahí algunos problemas. Señalaban ellos que la cantidad de tripulantes de cabina debía determinarse por asientos, o sea, por personas que estaban dentro del avión y no por asientos, cuando nosotros tenemos un mail, un correo que envió la misma DGAC a los sindicatos en donde señalan todo lo contrario. También nos preocupa eso, nos preocupa la interpretación que hacen también de la norma cuando entienden como una situación excepcional para viajar con menos tripulantes de cabina la huelga cuando, a mi parecer, esa norma debiese aplicarse para situaciones excepcionales de verdad. En el marco del estudio del proyecto de ley de migración y extranjería, la Comisión de Gobierno Interior recibió a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, y al alcalde de Estación Central y presidente de la Comisión de Migrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rodrigo Delgado. Ambos sediles expusieron la situación migratoria que enfrentan ambas comunas y solicitaron colaborar con los municipios en el fomento de programas de apoyo a los migrantes. La presentación, la exposición a nosotros también nos abre un poco también la posibilidad de ir generando indicaciones y modificaciones para ir perfeccionando este proyecto de ley, pero nosotros también entendemos que no solo podemos quedarnos con lo que hoy día dicen los alcaldes, nosotros hemos entendido que todos los invitados han consensuado finalmente una postura de que este proyecto de ley tiene mucha debilidad y le falta mucho para que nos hagamos cargo de este fenómeno natural, este fenómeno mundial que llegó para quedarse en nuestro país y que finalmente cada vez se va a ir generando más flujo de migrantes. Consideramos muy relevante y muy necesario y muy urgente también incorporar a los municipios en el trabajo de la nueva legislación, pero también incorporar a los municipios en la nueva institucionalidad migratoria para trabajar justamente una migración con foco de derechos, con foco multisectorial que otorgue una migración también segura, regular, como desea el gobierno, pero segura, regular en serio con foco de derechos humanos y es ahí donde los municipios han hecho una labor tremenda. La región de Antofagasta, por ejemplo, ha tenido que asimilar 100.000 nuevos habitantes en un territorio que no estaba preparado, entonces ahí se ponen en tensión una serie de cosas que dependen de los municipios y por eso es que es importante la opinión de los alcaldes porque recae en las actividades en mayor demanda de servicios de recolección de basura, mayor demanda de servicios de salud primaria, de educación y etcétera, etcétera. La Comisión de Familia analizó la situación de una niña adoptada por extranjeros y abandonada en Italia. La instancia buscará tomar todas las medidas correspondientes en conjunto con el Ejecutivo para inspeccionar las condiciones en las que se encuentra la menor. La presidenta de la Comisión, Pamela Giles, fue quien realizó la primera denuncia del caso y solicitó oficios que fueron respaldados por los integrantes de la instancia a las autoridades correspondientes para que informaran sobre la situación. En ese contexto, se recibió un informe emanado por el Sename que da cuenta, entre otros aspectos, de cómo se llevó a cabo el proceso de adopción de la menor. Recibimos un informe que es bastante desgarrador, lo que señala que hay una niña que fue adoptada por un matrimonio italiano, cuya adopción fracasó. Estos padres devolvieron a esta pequeña. Ella hoy día está en un lugar indeterminado, que no sabemos dónde está, no sabemos en qué condiciones, no sabemos si habla idioma, si está asistiendo al colegio. Además, agrava esta situación que esta niña tendría cuatro hermanas, o sea, con ellas se tenían cuatro hermanas, habrían tres hermanas, una que también fue adoptada, no sabemos dónde, y hay dos hermanas que se encuentran hoy día en Chile, de quienes tampoco tenemos información de su estado de salud, lo que nos parece una situación muy crítica, también asociado a Fundación Mi Casa, que es el lugar donde se llevó el proceso de adopción. Y como comisión hemos tomado la determinación de realizar gestiones concretas en pos de obtener la verdad de lo que pasó con esta niña, de su verdadero estado de salud, y también iniciar todas las gestiones necesarias para poder obtener la repatriación de esta niña y poder saber en qué condiciones está. Claramente se manifiestan un montón de irregularidades en el proceso de adopción, sin embargo, hoy día el Estado de Chile no ha hecho nada por recuperar a esa niña, y estoy hablando de Estado, no estamos hablando de un gobierno, sino que estamos hablando de Chile como país, no ha hecho nada, solamente se ha limitado a pedirle a una cónsul en Italia para que pueda ver cómo está la niña. Yo creo que hoy día ese tema no puede darse de esa manera, creo que lo importante es que se hagan todos los esfuerzos necesarios a nivel de embajada. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley que elimina privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas. El texto que fue despachado a la sala modifica el código de procedimiento civil que actualmente permite a autoridades eclesiásticas como el arzobispo, obispos y otros personeros estar exentos de comparecer ante los tribunales para prestar declaraciones. Se trata de eliminar dos artículos del Código de Procedimiento Civil que datan del 28 de agosto de 1902, en que se faculta a las autoridades religiosas, que van desde los arzobispos hasta los novicios para no concurrir a los tribunales de justicia en procesos civiles que tienen que ver fundamentalmente con temas de carácter patrimonial, sino que tiene que el tribunal trasladarse al domicilio de estas personas a tomarles declaraciones. Ese es un privilegio que data de una época en que no había separación entre la Iglesia y el Estado. Yo creo que sobre todo ahora, con todos los escándalos en que estaba involucrada la jerarquía de la Iglesia, cuando están todos los obispos renunciados, que hoy día tengan privilegio por parte de la justicia, creo que es incomprensible e inaceptable. Así que yo espero que este proyecto que hemos aprobado en forma unánime y muy rápido acá en la Comisión se apruebe también con gran rapidez y ojalá con un consenso en la Sala y también en el Senado. En otra materia, la Comisión recibió al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, en el marco del estudio del proyecto que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención. Es tratar de darle curso a este proyecto en general y luego ir a lo particular de las distintas indicaciones, que hay muchas, ¿verdad? Sobre todo aquellas que dicen en relación con cómo se fiscaliza el proceso de entrega de los recursos, que se gasten bien los recursos. Evidentemente, nosotros hemos visto que en algunos casos, algunas subvenciones o algunas instituciones, hay un mal uso de la subvención y estamos todos claros, gobierno y oposición, nosotros somos transversales de que tenemos que destinar esos recursos al uso que obviamente deben que mejorar la calidad de vida de los niños. Hoy día no estuvieron los votos, lamentablemente, para poder cerrar esta discusión. Esperamos que el martes, en que se va a citar a votación, los estén. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visita www.cdtv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de comisiones.